Este año es el primer ciclo que empezamos a trabajar con el tajín, con los sistemas de goteo que maneja medios. Aquí los desafíos de los riegos, pienso yo que es más la falta de agua. Cada año tenemos menos disponibilidad de agua en los distritos aquí de riego de la región. Y como los riegos rodados, pues realmente son mucho gasto de agua. Hay veces que en los canales se baja el agua y hay poca posibilidad de que un riego rodado pueda seguir con poca agua. Y entonces pensamos más en minimizar gastos de agua y todo eso con goteos o sistemas presurizados. Muy poca agua, eso es lo que haces con un riego rodado. Incluso, pues fertilizar, darle todo lo que la planta necesita en su tiempo y donde lo debe de llevar, en lo mejor. No nos ha soltado de la mano desde que pusimos el sistema. Todo esto es goteo y este es rodado. Ahí vemos la gran diferencia que hay. Pero como hemos ido viendo el desarrollo del cultivo, en comparación a rodado, queremos una meta de agrandar más la superficie de goteo en la compañía de Netafil, porque son los tomados los asesoramientos. En el Netafil, recibimos todo lo que es el sistema, es todo lo que se maneja el sistema de goteo. Ya con la ayuda de él, el ingeniero, ya uno va haciendo las cosas como deben de hacerse, lo que hay que hacer, y cómo hacerlo, porque nosotros no tenemos, hasta ahorita vamos a empezar a dar la experiencia de lo que hace goteo. Cuándo hacerlo, es el campo aquí para la solución de los problemas del agua, para minimizar un poco los costos, y qué hacerlo, y lo estamos trabajando bien. Y pues aquí se ven los resultados, en los maíces, y pues el futuro del goteo, yo miro esa empresa, pues la mejor opción.